Música David, buenas noches Hola, buenas noches Hola Dani, buenas noches Rafa, buenas noches Joaquín ¿Qué tal Javi? Pues bien, por que se llama abajo, está durmiendo la siesta por favor La G, se ha especulado mucho con la G efectivamente No es de genitales, ni de geniales, ni de gays, ni de conversinos La G, como te han dicho los hombres del gobierno, que son los G-Men Lo sacamos de la película, sabes, de los años 30, que se llamaba la original en inglés de G-Men Los hombres G, aquí se llamaba Contra el imperio del crimen Porque si alguien la encuentra y la quiere ver, es una joya, una preciosidad de película De ahí sacamos simplemente el título Voy a poner alguno porque nos íbamos a hacer ya el primer single con una compañía discográfica Que eran mis vecinos del segundo En el piso de abajo Y no teníamos ni nombre siquiera, no lo teníamos definido Y lo pusimos así, un poco rápidamente Realmente empezamos cuando nos encontramos ellos tres y yo Ellos tres, Dani, Javi y David Yo los conocía a ellos Pero tenían otro nombre, su grupo y tal Y entonces cuando llegué yo, pues al final Ya los cuatro pusimos el nombre de hombres G Ya estamos en esta formación Así es, ahí vamos a decir a Wikipedia que corrija Nuestro sueño era grabar un single Nunca pensábamos que luego podíamos grabar un disco de doce canciones Diez o doce canciones y luego grabar once discos Y yo creo que se está volviendo un poco a eso La gente está, pues eso, escuchando singles, canciones Yo creo que el CD ha perjudicado un poco lo bonito que era hacer un disco Porque te permitía, el CD como te permitía meter muchos minutos de música Pues metías mucha música de mierda Y hubo muchos años, especialmente en los 90 En que salieron muchos discos muy malos Muy malos, no había canciones Eran rellenar un disco, un CD El grupo no se separó Realmente paramos en el 92 Y volvimos en el 2002 Fueron diez años Yo estuve ahí, pues en esos años hice cuatro discos Giras, estuve, pues nada, liado igual que siempre Y yo quiero aclarar que nosotros realmente no quisimos separarnos Lo que quisimos era parar Porque estábamos un poco saturados Estábamos agotados La marca de hombres G ya era un poco pesada Y estábamos en un punto en aquellos años Porque ahora es totalmente diferente Pero en aquellos años estábamos en un punto que pensábamos Que la gente se esperaba a nuestras canciones Y éramos un poco predecibles Entonces decidimos descansar Parar para ver qué íbamos a hacer Yo empecé a hacer discos en solitario Y a lo tonto, pues pasaron diez años Luego volvimos Y cuando volvimos en el 2002 Nos sentíamos como si hubieran pasado diez días En realidad, ¿no? O sea, el público nos recibió con un entusiasmo espectacular La gente nos había echado mucho de menos Cosa que nosotros no sospechábamos Pero empezamos a ver un movimiento enorme De club de fans en internet En todas partes, coleccionismo O sea, había una especie Se creaba como una especie de ansiedad Por vernos juntos otra vez Y decidimos juntarnos Para lo que era una gira en México Muy interesante Que nos pareció muy divertido hacerla y tal Y nos lo pasamos tan bien Y nos fueron también las cosas que decidimos seguir Y ya han pasado otros siete años Yo tengo buenos recuerdos De mi paso por una compañía de discos Yo tenía que hacer algo relacionado con la música Y en esos momentos Pues me ofrecieron la oportunidad De trabajar en una compañía de discos Al principio, el primer año aluciné Porque, claro, no tiene nada que ver Trabajar con tus amigos Que trabajar en una empresa Donde tienes que entrar a un horario Tienes una nómina Tienes unos días de vacaciones Y esas cosas te chocan al principio Luego te acostumbras Pero para mí ha sido muy enriquecedor El hecho de haber estado trabajando ahí once años Que al final fueron once años Y he conocido un montón de gente Un montón de artistas He conocido del otro lado De la industria De una industria que está ahora mismo Pues pasándolo muy mal Canutas Y a mí, para mí Ha sido una experiencia Enriquecedora Sí, monté el bar Un bar de copas Se llama Pop and Roll Hace pues veinte años ya casi O sea que todavía estábamos Los hombres que tocando Tener en Madrid Un bar de copas Que dure veinte años Tiene tela, ¿eh? ¿Cuáles son las claves? Tiene su mérito, hombre Pues las claves son Intentar cuidar a la gente que viene Intentar no parar De hacer que venga gente De ofrecer buena música Como decía Daniel Quería hacer algo Que tuviese algo que ver con la música Yo siempre he querido tener O hacer algo que tenga que ver con la música Por supuesto que llevo Escuchando y consumiendo música Desde que nací Desde que soy un niño chiquitín Llevo comprando discos de que era un crío Y quiso montar un bar de copas también Para, primero porque me gustan las cervecitas Y el técnico Arbol dan fresquitas Leer su Twitter Y además porque estoy ofreciendo música Incluso de vez en cuando Durante muchos años Hemos hecho conciertos acústicos Todos los jueves, todos los viernes En fin No parar de mantener el contacto con la música Y con el público Sí, no, yo ese primer tiempo Seguí también relacionado con la música Dani estuvo en discográfica Yo estuve en la otra parte Más en los directos En agencias de manager Viajando con otros grupos Haciendo de rock manager Promocionando otras historias y tal Pero a la par Estaba ahí en casa Componiendo, haciendo temas Haciendo bandas Con mi hermano Felipe Ex bajista de tequila Con otros músicos Estaba componiendo, haciendo cosas y tal Y bueno Y tirando para adelante Pero siempre me daba cuenta Como decía Dani antes Que mi lado también era Mi lado de la música Era este más que el otro Probé aquello también Y al final Cuando decidimos reunirnos otra vez Y volver a la carretera Me llevó una gran alegría Porque el otro lado de la industria Lo probé y tal Pero no me gustó tanto Como este La verdad es que yo por mi parte Ya Como unos años Pocos años antes De reunirnos otra vez Pues igual que ellos Teníamos una sensación Cuando ibas a un bar Cuando hablabas con la gente De por qué no volvéis Y tal Cada vez esa sensación Era más grande Cada vez más gente te decía Que te echaba mucho de menos Y tal Pero claro Cuando volvimos Decidimos hacerlo Tampoco pensábamos Que iba a ser tan De la hostia Como fue La verdad Porque esa gira Como decía David La oferta fue de Hacer unos conciertos En México ese año Probar y tal Y al final hicimos dos meses Hicimos como Cuarenta conciertos En dos meses Y entonces vinimos Que fuera la leche Claro Imagínate Cuarenta conciertos Hicimos dos meses en América Y fue cuando volvimos a España Hicimos las ventas Y ya seguimos aquí igual O sea que también aquí Nos esperaba Recuperar también ese éxito De entonces Y lo que dices tú Y más Porque también A nuestras sorpresas También se unió Todo ese público joven Que sigue hoy creciendo Y que sigue creciendo Un número Sobre todo Y que también Nos entiende Nos admira Y nos quiere Toda esa gente joven Es la que yo creo Que nos da más vida ¿Qué quisiste decir Cuando llamaste gilipollas Al que compra un CD En una tienda de discos? La verdad es que Estaba sacado de contextos O sea yo No sé Espero no haber ofendido a nadie Pero lo que quise decir Es que el CD Está en Un momento de decadencia Que va a desaparecer Si no desaparece En un año Pues es un año y medio Y estábamos hablando En ese momento De ese concepto Sobre todo De lo fácil que es Cuando te gusta Una canción O un grupo O un artista Acceder a internet Y además yo aclaré Que yo lo hago Pero pagando Porque soy buena persona Y pago por la música Y es mucho más fácil Y la mitad de barato Ir a iTunes por ejemplo Y bajarte una canción Que ir Coger el coche Ir al corte inglés O a un sitio O a una tienda de discos A comprarte una canción Que a lo mejor no tienen Que no sé qué Y pagar el doble por un CD Por eso yo Digamos que Creo que utilicé mal la palabra De decir gilipollas Porque no se puede Usar palabras feas En los sitios públicos Pero es de muy poco sentido común Y en eso me mantengo En lo que yo quería decir Es de muy poco sentido común Seguir comprando CDs ¿Sabes? O sea es que El acceso a internet Es facilísimo Lo que pasa es que Insisto No debía utilizar esa palabra Pero desde luego Es de muy poco sentido común Hoy día hacer eso Ahora Si alguien quiere ir a comprar un CD Pues que sea de los hombres Y me levanto Con el silencio De la habitación Sin palabras Buscando el mando De la televisión Miro al cielo Y sueño con viajar En ese avión Te echo de menos Pero ya nada Tiene solución Voy andando Voy andando Pero no sé Si en buena dirección Te soplando Fumando y derramando El corazón Separados 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 ¿Viva elestionre? ¿Viva el cigarrillo? ¿Viva el cigarrillo? Gracias.